Video Look Animal Print Toma... a ver... Toma uno ¡Hola mis chicos! ¿Cómo estáis? Bueno, mira cómo me la hace, es que me encanta esto Tengo una claqueta personalizada con mi nombre Como veis, bueno, fue de la grabación de Campari Si me seguís por Instagram sabréis que he formado parte de la grabación de su corto este año Estoy muy emocionada, estoy deseando que llegue febrero para verlo De momento está el tráiler, de hecho os voy a dejar aquí el link en la descripción Por si lo queréis ver Pero ahora lo que nos atañe aquí es el vídeo de esta semana Y como vosotros me estáis pidiendo mucho últimamente Haz un vídeo de tendencias, haz un vídeo de looks, tal, no sé qué ¿Qué hago yo? Pues con placeros siempre que puedo Y que he hecho pues mezclar las dos Hacer un vídeo de looks con una de las tendencias más potentes de esta temporada Que es, ¿cuáles? Ya lo sabéis Primero porque lo pone el título Y segundo porque es que vas a las tiendas o vas por la calle Y está por todas partes Es el Animal Print Así que bueno, os traigo 7 looks con diferentes prendas y complementos Con Animal Print Y de diferentes estilos para diferentes ocasiones Espero que os gusten, empezamos ya Tengo aquí mi chuleta muy limpia, como veis Para que no se me olvide nada, ¿no? Porque luego como tengo una memoria un poco para allá Que os lo he dicho ya más de 7 veces Y no me hacéis caso, pues eso Con el número 1 Ni con la chuleta, no me entiendo ni yo, está tan en sucio Con el número 1, una de las opciones al final más recurrentes y más fáciles De llevar esta tendencia que es en el calzado Bueno, aparte que estas botas ahí me flipan Pero supongo que a mucha gente, seguro que a algunas de vosotras y de vosotros os espantan Porque tiene un mix muy loco de Animal Print y el estilo campero cowboy que se lleva este año Pero bueno, en cualquier caso una de las formas más fáciles de llevar esta tendencia es en el calzado El resto, pues que podemos hacer como chullón En este caso me gusta combinar un calzado potente con prendas más básicas He cogido un pitillo negro, una blusa blanca, una camisa blanca Y se me ha ocurrido ponerle un abrigo de cuadros Porque precisamente un juego muy divertido que nos da esta tendencia Es el poder mezclar estampados y conseguir looks pues un poquito más atrevidos y un poquito más diferentes Mi consejo, si vais a mezclar dos estampados diferentes Es mejor que vayan más o menos en los mismos tonos, ¿no? O en tonos neutros, como veis Tanto el abrigo como las botas ya en tonos blancos, grises Entonces bueno, tampoco es esto que dices O por ejemplo, si usáis el mismo estampado Y si que podéis utilizar diferentes formas o diferentes colores dentro del mismo estampado El siguiente look es otro también de los más recurrentes Que es una camisa de Animal Print Tenéis millones de opciones en las tiendas este año Esta que llevo yo es de Zara, de nueva temporada Os dejaré como siempre todas las marcas y los links de lo que está disponible online En la cajita de información porque soy así de baja Y bueno, en este look he intentado hacer un... no sé Mezclar un estilo clásico con un estilo un poco más cañero, ¿no? Este pitillo súper roto que queda muy, muy guay Es de One Teaspoon, que sabéis que es mi marca favorita para vaqueros, shorts Bueno, y muchas cosas porque me flipa esa marca Y lo he combinado con unos botines de estos que van a tener tobillos súper ajustados Y con una blazer Así podríais ir seguramente muchas de vosotras a la oficina O si lo cambiamos por unas tapas, muchas de vosotras a clase O de compras por ahí o para lo que queráis La verdad es que es un look muy resultón Y aunque tendemos siempre a mezclar leopardo con negro Y queda muy bien Con vaquero la verdad es que le da otro rollo Como más desenfadado y a mí personalmente me encanta también El siguiente look ya no va con pantalón Y va con una falda Que además me resulta bastante elegante Porque es bicolor Como veis los estampados animales normalmente son tricolor o cuatricolor Y en este caso es bicolor Es simplemente camel y negro Es un estampado como más light, digamos Y la verdad es que me parece una falda súper bonita Que podemos combinar de muchas maneras diferentes Yo he hecho un look muy de sport del día a día Con un jersey en color crudo normal Y con las Martins que no me quito Que es que no me las puedo quitar Porque es que se me han quedado pegadas a los pies Las Martins de plataforma Las podéis comprar en Ogba Sindiguela Que siempre os lo digo porque me preguntáis mucho en Instagram Os dejaré también el link por aquí abajo El siguiente look es la forma más light, más fácil De llevar esta tendencia Que es con un look súper neutro Yo en este caso he cogido un look total black Una parca verde kaki normal Y le he añadido un fular de leopardo De hecho quiero que sepáis que este fular Igual es de las prendas más antiguas de mi armario Es de blanco, os acordáis de la tienda blanco Que ya no está Pues es de blanco Y la verdad es que simplemente así con un toque Cuando vas con un look súper básico Que no te apetece pensar Utilizas esta tendencia a tu favor Le metes ahí simplemente un complemento De animal print Y de repente el look Pues oye, como que tiene rollo Y el siguiente look Es de esos que me vais a decir Me espanta, estás horrible ¿Cómo te atreves? Loca Me desuscribo a tu canal Bueno, pues a eso me arriesgo A eso me arriesgo Son unos pantalones de campana súper atrevidos Esto quizás sea la forma más cañera O más, repito, atrevida De llevar esta tendencia Unos pantalones de súper campana Con estampado de serpiente Y yo lo que haría sí o sí Cuando utilizamos una prenda de estas Es llevar siempre por arriba Algo súper básico y súper neutro En este caso he elegido un jersey Oversized en color negro Y las Martins Que arman muy bien la campana Me gusta porque como tienen plataforma Pues como que la campana al final Se queda ahí recta y pieza Y pues bueno, creo que queda muy bien Y al final resulta un look Moderno y atrevido Pero sin desfasarnos aquí De cantosas y de modernas La siguiente opción es otra Con una camisa de animal print Pero en este caso quería darle Un rollo totalmente diferente El otro era como más clásico, ¿no? O sea, más comedido Y aquí lo que quería hacer Es algo más cañero Combinando esta blusa XXL Porque es un súper oversize Deuterque es esta Que ya os la enseñé creo en algún haul Así que juraría que sí Dejando ver un sujetador de encaje Con un pantalón de vinilo Bueno, con las Martins otra vez Y bueno, quizás para compensar un poco El rollo tan grunge O tan potente de este look Quizás elegiría una chaqueta Como esta que me he probado Esta gabardina Que es una prenda clásica Y como ya vamos ahí Con esa camisa tan cantosa Y con los pantalones de vinilo Las Martins de plataforma Enseñando el sujetador Es decir, vale, sí Pero no, no me había pasado Y creo que justo El trench compensa un poco El estilo de eso Tan cañero del resto del look Le da el puntito de clase Que necesita Y para terminar Algo que no podía faltar Que quizás también es un poco Más atrevido Sobre todo en cuanto a la inversión Porque si te vas a comprar un abrigo Dices, a ver, me compensa Me lo voy a poner mucho No, no lo sabes, ¿no? Yo la verdad es que tengo Dos abrigos de leopardo Desde hace un montón de años Nunca se van de mi armario Ni los regalo Ni los vendo ni nada Porque sé que llegará el día En que me vuelvo a apetecer ponérmelos Entonces creo que realmente Es una prenda en la que puedes invertir Que a lo mejor No todos los años Va a ser tu abrigo más puesto Pero que va a estar siempre ahí, ¿no? Y una manera Que se me ha ocurrido De combinar un abrigo de leopardo En este caso Es con un mini vestido negro Muy básico Y con unas botas Por encima de la rodilla Creo que es un look Super femenino Que no resulta tampoco No sé Desfasadamente Estrambótico A pesar de que llevamos Un abrigo bastante potente Y creo que, bueno, pues La neutralidad del look, ¿no? Con el vestidito Pero las botas altas Para que tampoco se vea mucha pierna Porque a lo mejor Si a esto le metes Un zapato de taconazo Quedaría bonito, ¿eh? Sería muy sexy Quizás para salir por la noche sí Pero si no Quizás quedaría Demasiado vulgar No sé Yo intento Intento Compensar para Que eso no ocurra Y sentirme a gusto Con lo que llevo Pues esto ha sido todo Mis chicos Espero que os hayan gustado los looks Como siempre Me gustaría saber ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Y cuál es vuestro más odiado? Me encantaría Me encantaría Me encantaría Así que nada Nos vemos la semana que viene Que seáis muy felices No olvidéis suscribiros al canal Suscribíos, suscribíos Venga, por ti Suscribíos